El partido se está vaciando, la gente se está yendo, incluida yo, debo decirte precisamente, porque la cúpula se ha convertido, como ha ocurrido en los Estados Unidos con el Partido Demócrata, se ha convertido en un partido radical, en un partido extremo, abortista. Entonces ellos, el partido no progresista al que yo pertenecí desde mis 18 años, y lo sé porque fui parte de ese partido, han controlado las elecciones, han decidido robar elecciones también y controlan todas las agencias gubernamentales. Entonces, tenemos que ver a Puerto Rico como un reflejo de Estados Unidos. Lo que está haciendo el Partido Demócrata en los Estados Unidos es exactamente lo que el Partido No Progresista, junto con el Partido Popular Democrático, que es un partido territorial, son, yo te diría que plumas de la misma ala. Son ambos partidos demócratas, son liberales, son progresivos. Entonces, el estadista como yo, conservador, no tiene una casa donde acudir, porque aunque nació un nuevo partido en Puerto Rico, es un partido que no tiene norte político, que no persigue una ideología política. Estamos, si me permite, estamos en un corte y regresamos. ¿Cómo? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, ya estamos aquí una vez más, soy Jesús Márquez, esto es Darro Grado Americano. El día de hoy estamos hablando acerca de este proyecto de ley que dará la independencia a Puerto Rico para poder elegir si se convierte en Estado, si se convierte en país independiente o en un país asociado. Para practicar más de este tema, tenemos ya en línea telefónica a Elizabeth Torres, que es delegada electa por Puerto Rico en la Cámara de Representantes Federal. Elizabeth, bienvenida a Battleground Americano. Buenas noches, buenas noches, Jesús, a ti y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Bueno, la noticia, ¿no? En este momento, hace apenas unas horas, el Congreso, la Cámara Baja, aprobó este proyecto de ley que dará un paso, da un paso para que pueda Puerto Rico hacer un referéndum que tenga validez y que puedan escoger si van a ser en Estado o no. Falta, obviamente, que pase por el Senado, no sabemos si van a tener los votos allí, se les requieren 60 y después va a ir a la Casa Blanca para que el presidente Biden la firme. Tú, obviamente, estás al favor de que, según récord, que Puerto Rico adquiera ese derecho de ser Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué opinas de este proceso, de este proyecto de ley y crees que llegue a culminar con un referéndum validado? Bueno, obviamente, yo fui electa para aquellos radioescuchas o las personas que vayan a estar viendo este programa. Yo fui electa como conservadora para luchar por la estadidad para Puerto Rico, es decir, que se convierte en un Estado de la Unión. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con el proceso de este proyecto, estoy en desacuerdo con la forma como se ha llevado a cabo. Me parece a mí que, verdad, que en la nación se discuten las cosas a base de lo que allá ocurre, pero hay que ver la discusión del Estado de Puerto Rico alrededor o en torno a lo que ocurre acá en la isla. Recordemos que Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, tiene una carrera a la gobernación y me parece a mí que le ha faltado incluso a los propios republicanos y conservadores el ala trompista que se lo ha lanzado ella como enemigo. Y entonces este proyecto se llevó a cabo de una manera bien atropellada en el Comité de Recursos Naturales. Muchos republicanos se expresaron en contra de ese proceso porque no es un proceso, yo diría, es un proceso hasta antiamericano porque no siguió los procesos democráticos en los que nosotros creemos, ¿verdad? No se llevó a discusión profunda, aquí estamos hablando de cambiar la nación completa, ¿verdad? De un antes y un después incorporando un territorio como Puerto Rico. Y yo creo que todo lo que ha ocurrido de manera, como te digo, atropellada, incluso esto se llevó a votación luego de tres horas de haber estado en el Comité de Reglas. O sea, todo el proceso ha sido atropellado y en Puerto Rico muchos sectores no lo ven con buenos ojos. Se aceleró y se pasó, obviamente, como se dice, detrás del escenario, con muy poca discusión. Definitivo. Pero aparte de esto, ¿con qué estarías tú de acuerdo? Porque yo también estoy contigo, de que aparte de que este proceso se pasó muy ocultamente detrás de todo este escenario, en acuerdos que obtuvieron en el cuarto, encerrados ellos, ¿no? Los que están en este momento en el poder. Pero aparte se requieren también reformas. Por ejemplo, en Puerto Rico estoy totalmente convencido de que si Puerto Rico se llegara a establecer como un estado, va a ser un estado swing o un estado de péndulo, porque hay mucho conservador puertorriqueño, como tú. Sin embargo, hacen falta reformas económicas para que el gobierno local actualmente no tenga tanta intromisión en las políticas económicas, etcétera, ¿no? Y aparte se requiere que haga más inglés, posiblemente en las escuelas para la población. ¿Qué es lo que tú ves como un proyecto viable? Bueno, yo creo que es una consulta. Este proyecto no es que yo esté en contra del todo con él. He estado en contra del proceso porque muchos republicanos, sobre todo el ala más conservadora, el ala trompista, diría yo, ha estado bastante excluida del proceso. Y entonces, como ves, 16 republicanos votaron en este proyecto, pero la inmensa mayoría de esos 16 republicanos son precisamente los más que se inclinan a las políticas demócratas o lo que nosotros conocemos como RINOs. Muchos de ellos, de hecho, han apoyado muchas cosas que yo como republicana, ¿verdad? Si fuese estado sería republicana, pero como conservadora también estoy totalmente en desacuerdo por eso. ¿Por qué? Porque la estadidad se atrasa. Cuando los procesos son así, la estadidad se atrasa. Yo estoy casi segura que este proyecto no se va a aprobar en el Senado. Y lo otro es que hay que entender que esto se llevó a cabo a último minuto en un congreso que está de salida, ¿verdad? Así que habría que empezar este proceso otra vez. Y como le digo, pone un poco, está alienando al resto de los republicanos para emprender un camino que sea verdaderamente justo. En relación con Puerto Rico, difiero, ¿verdad?, un poco de ti, porque obviamente yo vivo en la isla. Aunque yo fui criada parcialmente en los Estados Unidos, nací en los Estados Unidos, yo sé que Puerto Rico es una tierra mayoritariamente conservadora. De hecho, el 90% de la población en Puerto Rico es conservadora y es cristiana. Lo que pasa es que nuestros líderes políticos, y como sabe todo el mundo, no es un secreto para nadie, hemos estado de verdad en un pantano de corrupción por mucho tiempo, y nuestros líderes políticos se han inclinado completamente hacia las políticas de extrema izquierda, y estoy hablando en todos los sentidos. Por lo tanto, la proyección que se lleva a nivel nacional de la isla es una proyección totalmente equivocada de lo que es la población, ¿verdad? Nosotros los latinos somos, en esencia, culturalmente e históricamente conservadores, somos cristianos, y las políticas de extrema izquierda del Partido Demócrata no son las que representan al pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que si Puerto Rico es un estado, sería un estado conservador, sería un estado republicano, sin duda. Entonces, para aclarar esa parte, es bien importante lo que me acabas de decir. Yo dije que sería un estado péndulo, tú dices que no, que sería más conservador. No, definitivamente. Eso me interesa. Sí. Mira, para darle un poco de contexto, Jesús, discúlpame, para darle un poco de contexto, esto es bien importante que yo lo diga. Te puedo decir que recientemente nació un nuevo partido conservador en Puerto Rico, el Partido Proyecto Dignidad, es un partido donde la mayoría de sus candidatos son cristianos, son conservadores, son de derecha, y de hecho ya tienen dos miembros en la legislatura. Y esto surge dentro de un marco político o de una cultura política que se está rompiendo. Porque en Puerto Rico, cuando el boricua va a la urna, va a la urna pensando en el estatus. Aquí no existe la cultura política de votar por republicanos o demócratas. Esa cultura la estoy abriendo yo como delegada en el Congreso y estoy llevando una agenda pedagógica precisamente para que la gente comprenda que cuando vamos a la urna tenemos de verdad que mostrar un reflejo de lo que realmente somos y eso está comenzando ahora. Por eso te digo, Jesús, que en la nación muchos republicanos entienden que la estadía para Puerto Rico es parte de la agenda demócrata, pero yo creo que la historia reciente nos demuestra lo contrario. Fíjate que los demócratas controlaron la Casa Blanca, controlan la Casa Blanca, controlaron el Senado, controlaron la Cámara y sin embargo no adelantaron este proyecto en ese tiempo. Así que eso te demuestra, ¿verdad? Todo esto que te digo te demuestra que en efecto la estadía para Puerto Rico yo creo que es más viable dentro de la ala republicana, pero claro está el asunto de la corrupción pública, la quiebra, el asunto del idioma, la educación que es pobrísima en Puerto Rico, es también un sabotaje y parte de la lucha política que se enfrenta acá, entre los independentistas, entre los estadolibristas y los estadistas, los que creemos en la unión permanente. Y todo este sabotaje es lo que ha impedido que en la nación se refleje la realidad de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que es mayoritariamente estadista y mayoritariamente conservadora. Lo dice así el Pew Review Research del 2017. Elizabeth, estoy totalmente de acuerdo y es lo que tiene un poco confundida la nación. Así es. Porque por un lado los números dicen que sí, efectivamente el pueblo puertorriqueño es más de tendencia conservadora. Así es. Sin embargo, los gobiernos que han elegido son más de tendencia izquierda. En este momento, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Bieliruzi, está en el Partido Nuevo, que es progresista, está precisamente apoyando este proyecto y hay mucha corrupción debido a que, desgraciadamente, los progresistas se han adueñado de ciertas posiciones en ese país. Correcto. Bueno, en Puerto Rico, ¿qué es lo que tú sugieres que debe de hacer el movimiento conservador en Puerto Rico para poder no nomás llegar a ser un Estado, sino también a consolidarse como un Estado conservador? Lo que ocurre es, yo soy parte de ese partido, lo que pasa es que en español es el Partido Nuevo Progresista, no es progresivo, es progresista. Lo que pasa es que ese partido, que es de entronque republicano, o sea, su fundador, Luis Aferré, era un empresario republicano, se ha convertido en un partido de la izquierda en los últimos, yo te diría, en los últimos 10 años, ¿verdad? A partir de Luis Fortunio, que fue el último gobernador republicano que tuvimos. El partido se está vaciando, la gente se está yendo, incluida yo, debo decirte precisamente, porque la cúpula se ha convertido, como ha ocurrido en los Estados Unidos con el Partido Demócrata, se ha convertido en un partido radical, en un partido extremo, abortista. Entonces ellos, el Partido No Progresista al que yo pertenecí desde mis 18 años, y lo sé porque fui parte de ese partido, han controlado las elecciones, han decidido robar elecciones también y controlan todas las agencias gubernamentales. Entonces tenemos que ver a Puerto Rico como un reflejo de Estados Unidos. Lo que está haciendo el Partido Demócrata en los Estados Unidos es exactamente lo que el Partido No Progresista, junto con el Partido Popular Democrático, que es un partido territorial, son, yo te diría que plumas de la misma ala, son ambos partidos demócratas, son liberales, son progresivos. Entonces el estadista como yo, conservador, no tiene una casa donde acudir, porque aunque nació un nuevo partido en Puerto Rico, es un partido que no tiene norte político, ¿verdad? Que no tiene, no persigue una ideología política. Elisabeth, si me permite, vamos a hacer un corte y regresamos para continuar con esta parte. Claro que sí. Jesús Márquez, vamos a un corte y regresamos, no se los vayan. Bueno, estamos aquí una vez más, Jesús Márquez, esto es Battleground Americano. Estamos hablando en este momento con Elizabeth Torres, que es delegada, electa por Puerto Rico, en la Cámara de Representantes Federal. Elizabeth, antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de este movimiento político que hay en Puerto Rico, en donde este partido que era de tendencia conservadora, bueno, ahora se ha ido a la izquierda, los líderes se están llevando a ese partido a la izquierda, y tú como conservadora, y mucha gente en Puerto Rico, la mayoría que es por conservadora, en este momento no tiene una casa. Correcto. ¿Crees tú que se pueda lograr tener una estabilidad de un partido realmente conservador, que ayude, por ejemplo, porque esto seguramente no va a pasar en el Senado, es lo que se aproxima, pero podemos entender que si se arregla la situación en Puerto Rico, se hace un partido conservador, y esto también se arreglan las situaciones de la economía local, la cuestión del idioma. ¿Crees que eso ayude para que más adelante, en un futuro no muy lejano, se pueda dar que en Puerto Rico logre ser el Estado de Estados Unidos? Claro que sí, esto va más allá del estatus. Fíjate que yo, fuimos seis delegados que fuimos electos el año pasado, y yo soy conservadora, no vengo de las filas políticas, y yo fui la candidata con más votos. Y esto lo digo para que comprendamos cómo es que la mayoría en Puerto Rico es realmente conservadora. De nuevo, son los líderes políticos que lamentablemente le han fallado a este pueblo, no es un secreto para nadie, es un dato histórico de que nosotros venimos arrastrando décadas de corrupción, parte de esa corrupción, de gigantismo gubernamental nos ha llevado a una quiebra de la que no hemos podido salir. Pero eso no refleja la realidad del pueblo, refleja la realidad de un problema político, de unas figuras políticas que nos han fallado y que se han hecho con el poder y se han perpetuado en el poder en contra de nuestra, yo diría que de nuestra voluntad. Es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos, pero aquí, ¿verdad?, de manera en menor grado. De nuevo, yo quería decirte, fíjate, que en Florida el 55% de los boricuas votaron por Ron DeSantis. ¿Por qué? Porque nosotros somos en esencia conservadores y son boricuas de primera ola, que son muchos boricuas que se han ido por la situación económica, por el huracán María, y eso demuestra, ¿verdad?, ese giro que hay en el voto boricua demuestra que en efecto nosotros en esencia somos de inclinación republicana, si se quiere. Así que yo sí creo que en Puerto Rico hace falta un partido pro-estadidad conservador, estrictamente conservador, que adelante esa causa porque ahora mismo no tenemos un partido conservador estadista, sin embargo la mayoría de la gente es estadista y es conservadora. Elizabeth, entonces ya para terminar, una liberal socialista como, y que es también puertorriqueña como AOC, ¿no tendría cabida en la política de Puerto Rico? Ella no nos representa, tampoco nos representa ni idea de Velázquez, y tampoco Jennifer González, como te digo, Jesús. Aquí la mayoría de los estadistas están bien molestos con esta movida de Jennifer González, porque sabemos que ella lo que está haciendo es levantando la esperanza de un pueblo que ha sido engañado por muchísimo tiempo, y que ella lo que está haciendo son movidas políticas para acomodarse a la gobernación en Puerto Rico. Sabemos que esto no tiene futuro, sabemos que ahora empieza un nuevo congreso, por lo tanto hay que empezar la lucha desde cero, y sabemos también que, como te digo, la educación es saboteada y toda nuestra oportunidad de alcanzar la estadía son saboteadas porque ellos viven de este estatus territorial y viven de la corrupción política. Parte de esa corrupción terminaría si nosotros nos hacemos Estado y ellos no quieren eso. Ahí está, Elizabeth Torres, ya para concluir, algo que quieras agregar. Finalmente, mira, debo decirte que yo como conservadora también voté por este gobernador liberal, porque como te digo, en Puerto Rico la cultura política que permea es la del estatus político, pero eso va a cambiar, ese es mi compromiso con el pueblo, cambiar la forma de nosotros votar. No podemos echar a perder nuestros valores pensando en el estatus político, debemos primero votar por nuestros valores conservadores y luego el estatus político se va a ir resolviendo, sin duda. Es difícil cuando no hay opciones, ¿no? También. Y las dos opciones son liberales, ¿qué opciones tienen? Correcto, no teníamos el cuatrienio pasado, no teníamos un candidato conservador. Solamente el del nuevo partido, pero también es un partido, como le digo, no es ideológico. Entonces, el que tiene una cosa no tiene otra. Así que nosotros, los estadistas, no votamos por ese partido porque su líder político no es estadista. Así que eso nos llevó a votar por este señor que nos ha fallado tanto y que ha violentado nuestros valores. Como pueblo, de hecho, hubo una marcha masiva en contra de la ideología de género. Yo fui parte de ese movimiento y pudimos detener eso. El aborto es otro asunto que nos tiene seriamente preocupados y sabemos que van a surgir nuevos movimientos para detener eso porque eso no representa lo que somos como pueblo y como latinos. Muchas gracias. Elizabeth Torres, delegada electa por Puerto Rico en la Cámara de Representantes Federal. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí está mi gente. Este es un caso que como decía Elizabeth, no... ¡Let's go! ¡Let's go!